Presidente Luis Abinader, por depejar una duda que teníamos aquí nosotros como productor, conductor de la verdad hablada. Y mi gente de Conérico, de New York, de New Jersey, de la República Dominicana y por qué no del mundo, que siguen día tras día. Ustedes lo vieron ayer, en cinco minutos, en menos de cinco minutos, se metieron casi ciento y pico de llamadas. Ahí, pa, 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 de todos lados. Un público que siempre está ahí, siguiendo este programa que da adicción, terapia. Yo mismo, cuando no hago este programa los fines de semana, me hace falta estar aquí con ustedes los lunes. Y decimos eso porque en el día de ayer, en una actividad en la cual el país, por organismos internacionales, le daban un reconocimiento por el esfuerzo, por el combate a la corrupción y la impunidad. Y decía en ese importantísimo evento de que la República Dominicana había mejorado 32 puntos sobre la corrupción. Y por qué yo digo de manera responsable que existía cierta duda, porque en nosotros, porque sabemos que hay algunos dirigentes, alguna cabeza del partido revolucionario moderno, que han querido llevar a la mesa de negociación, principalmente con el partido de la liberación dominicana, para llegar al partido de que su dirigente, principalmente del PLD, que se encuentran envueltos en actos dolosos, muy grandes de corrupción, que se han llevado miles y miles de millones de pesos, mediante un acuerdo político de aposento, dejar esos casos así. Y nosotros nos hemos mantenido firmes, porque somos coherentes, de que esa lucha de la corrupción e impunidad, el presidente Luis Abinader no la puede detener bajo ningún concepto. Porque lo hemos dicho claro y preciso, hay dos temas importantes que el presidente Luis Abinader, cada vez que lo toca, inmediatamente se dispara su puntuación del favoritismo de la población dominicana. Que es cuando el presidente sale, de manera enérgica, a hablar de cómo él está dispuesto a enfrentar la situación de Haití. Y el otro tema es, este que en el día de ayer, y hacía día, que yo lo venía diciendo, presidente, no lo oigo, no lo escucho. Hablar de la corrupción, de la impunidad, presidente, no puede quitarse ese discurso. Porque muchas personas, principalmente los que tuvimos en Marcha Verde, y mucha gente votaron por el PRM y por el presidente Abinader, para que los corruptos, los que se han llevado más de 500 mil millones de pesos, vayan presos y se les quiten los robados. Entonces, eso, esa palabra que digo ayer el presidente Abinader, me tranquiliza. Porque, como digo Oneida, los otros días que llamó, licenciado, le veo la cara como de poca esperanza. Sí, porque no sabemos ser hipócritas, porque no sabemos ser demagogo. Me sentía preocupado. Me sentía preocupado, porque tenía muchos días que no escuchaba a mi presidente hablar sobre esto. Pero ayer, el presidente volvió y dijo que no importa que estemos en proceso electoral, no importa que se quieran llegar a acuerdos políticos, la lucha en contra de la corrupción, impunidad, va a continuar. Va a continuar. Y los que se han robado el dinero del pueblo van a tener que pagar su consecuencia. Así es que, gracias, presidente, porque nos devuelve a la tranquilidad. Y es el discurso que usted tiene que mantener. Cuete lo que cuete. Caiga quien caiga. Pero el país no puede seguir siendo manejado como por una partida de delincuentes, de ladrones, de gente que hoy andan en helicópteros, andan en grandes yipetas, tienen grandes mansiones, tienen muchas plazas comerciales, grandísimas. Muchas plazas comerciales y muchas torres con el dinero del pueblo dominicano. Vamos a ver lo que dijo el presidente Abinader. Excelente, presidente. Excelente. Cero tolerancia. Cero. Vamos a comerciales y vengo con ustedes después de estas declaraciones firmes, precisas, del presidente Luis Abinader que no hay marcha atrás sobre el combate de la corrupción e impunidad en la República Dominicana. Ahora lo que queremos es que doña Miriam, que Camacho, que Jenny, después de que escucharon al jefe decir eso, metan manos ya y que esa gente ya caigan presos y que se les quite los robados una vez por todas. Eso es lo que está esperando el 99.99% de los dominicanos. Vamos a comerciales. Vengo con llamada. Cojan ahí su teléfono, sus celulares y a llamar para que ustedes opinen sobre estas declaraciones del presidente y cómo ustedes se sienten después de escuchar al presidente decir eso es lo que digo en el día de ayer que fue un pedido a voces de todos ustedes. Vamos a comerciales.